Hola, soy Jaime. Y yo soy Aria. ¡Y somos los Exploradores de las Escrituras! ¡Ey, Juan! Reconozco este lugar. Aquí es donde Jesús tuvo la Pascua con los apóstoles. Así es. Esto es lo que a menudo se llama la Última Cena. ¿Quién es esa persona? Ese es Judas Iscariote. Dos de los apóstoles se llamaban Judas. Pero Judas Iscariote resultó ser muy malo al final. ¿Por qué se va? ¡Nadie más está saliendo! Se va para traicionar a Jesús. Hemos hablado sobre algunas de las últimas horas de la vida de Jesús. Pero hoy las vamos a mirar un poco más de cerca. Estas son algunas de las horas más importantes en la historia del mundo. Jesús nos reunió aquí no solo para la fiesta de la Pascua, sino también para enseñanzas importantes y para compartir con nosotros algunas de las cosas que necesitaríamos saber cuando ya no estuviera con nosotros. Una de estas cosas importantes fue enseñarnos una nueva práctica. Partió el pan y compartió el vino con nosotros. Nos dijo que estos eran símbolos de su cuerpo y su sangre. ¡Les estaba enseñando sobre la Santa Cena! No teníamos forma de entender realmente su importancia en ese momento. Pero sí. Luego nos enseñó a obedecer los mandamientos y amar a los demás como Él nos había amado. En algún momento de todo esto, Judas Iscariote salió de la habitación. Fue a los líderes de los judíos y por unas pocas monedas de plata, los llevó a Jesús. ¿Por qué hizo eso? Realmente no entendemos por qué lo hizo. Pero fue parte del plan de Dios que alguien tenía que traicionarlo en manos de hombres malvados. Pero antes de que vinieran por Él, Jesús tenía algo de importancia infinita que tenía que hacer. Nos llevó a un olivar llamado el Jardín de Getsemaní. Jesús se separó de nosotros y oró. Fue allí donde Jesús comenzó a sufrir por los pecados de todos los hombres. Sufrió solo mientras dormíamos, sin saber el sacrificio que estaba haciendo. Jesús regresó poco después. Fue entonces cuando Judas llegó con muchos hombres armados con espadas. Judas dio una señal y lo agarraron y lo llevaron lejos. ¿A dónde lo llevaron? Fue llevado para ser juzgado por el Sanedrín, un tribunal judío. Supervisado por un hombre malvado llamado Caifás. ¿Pero por qué lo juzgaron? Eso es justo lo que pasó, Aria. No tenían realmente ningún motivo para juzgarlo. Habían intentado una y otra vez hacer que dijera o hiciera algo que lo metiera en problemas. Pero cada vez había dicho cosas inspiradas que evitaban sus trampas. Pero los líderes judíos lo odiaban. Él permitía que la gente viera su hipocresía. Al final, eligieron declararlo culpable de muchas cosas, pero los fallos fueron injustos y deshonestos. Durante el juicio, Pedro observaba a corta distancia, quedándose con los sirvientes. Le preguntaron varias veces si era uno de los hombres que había estado con Jesús. Negó conocer a Jesús cada vez. La última vez, Pedro escuchó cantar a un gallo. Fue en ese momento que recordó que Jesús había profetizado que Pedro lo negaría antes de que cantara el gallo. Pedro estaba seguro de que nunca negaría a Jesús. Pero al escuchar cantar el gallo, vio a Jesús solo en manos de hombres malvados. Se dio cuenta de lo que había hecho, y fue y lloró amargamente. ¿Qué pasó con Jesús después? Durante todo este proceso, Jesús fue maltratado y golpeado. Y todo esto llevaba al juicio final que vendría de los romanos. Es difícil terminar aquí por hoy, pero es importante recordar que este momento oscuro para Jesús tenía que suceder para que el plan de salvación de Dios pudiera cumplirse.